Y listo, apretamos el embriague, bajamos la balanza rosa, y ahí le hacemos el sistema. Si ponemos el cambio, en este caso es el segundo, como la masa está invertida, voy a soltar el embriague y voy a salir hacia atrás. Para que eso no se abra, tenemos que tomar esta balanza rosa, la reversa y la tome. Y de ahí voy a salir hacia adelante. Ahora, para que esto funcione el plan de extensión. ¿Por qué no va a ser? Vamos a tener un segundo, le damos la balanza. Ahora, vamos en el agua. Vamos a volcar la energía con el este. para detener la máquina la detenemos con el rojo esta otra palanca de acá es para subir y bajar el manillar que es la palanca que está al medio esas son todas las instrucciones del motoconstructor